Son más de 900 gramos de heroína embalados en cápsulas que fueron ingeridas por una mujer de nacionalidad colombiana, quien fue trasladada al hospital de Tulcán para el tratamiento respectivo. Había expulsado 99 cápsulas ingeridas, dando un total en dosis de 31.977.99 dosis. La mujer junto a dos acompañantes se movilizaba por caminos alternos de la frontera para burlar los controles policiales, poniendo en riesgo su propia vida. Es muy peligroso también para estas personas, debido a que si es que una de estas se llega a romper en el interior, inmediatamente podría causarle la muerte. Los controles antinarcóticos permiten además la incautación de 40 kilos de marihuana, camuflados en vehículos y maletas con doble fondo, que salen del mercado nacional gracias al apoyo permanente de los canes adiestrados. Nuestros perritos, con la ayuda de su olfato, hacen posible el decomiso o la incautación de varias caletas y varios artículos donde se encuentran escondidos el estupefaciente. En lo que va del año, la Jefatura Antinarcóticos del Carchi ejecuta más de un centenar de operativos que dejan más de un millón de gramos de droga incautados y casi 200 personas detenidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!